Yo les voy a contar algo sobre Salinas Viejo. En efecto, es mi amigo Ricardo. Pero tenemos, como ha quedado de manifiesto, posturas políticas e ideológicas distintas. Entonces, en el asunto del pago de impuestos, nosotros hicimos el compromiso con el pueblo de no permitir privilegios fiscales, de combatir la evasión fiscal, y de que no era justo el que todos paguen impuestos y que los de arriba no paguen. Pagan más impuestos los obreros que los empresarios. Todos pagamos, porque el IVA es parejo. Entonces, Ricardo trae su empresa, un adeudo con el SAT, desde la época de Fox. Pero de toda la cantidad, lo que fallaron fueron 2.500 millones aproximadamente. Y ya lo pagaron, y ya lo pagaron. Pero falta la mayor parte, que de acuerdo al SAT, llega con recargos e intereses a cerca de 22, 24 mil millones de pesos. Entre 20 y 25 mil millones. Entonces, ni para él ni para nosotros es conveniente que esto se convierta en un motivo de pleito. Entonces, nos reunimos hace relativamente poco. Pero bueno, siempre hay la posibilidad de llegar a acuerdos. Y le pido al director del SAT y al procurador fiscal que hagan una revisión minuciosa para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía ser la quita legal. Todo lo que estaba en juicio se consideró de que estos recargos y esto y esto se podía quitar. Yo dije, lo asumo. Me canso, canso. Porque tengo mi conciencia tranquila. Y no quiso. Entonces, ¿quién va a resolver ahora? Pues el Poder Judicial. De todas maneras, tenía que resolver el Poder Judicial. Porque si se llegaba al acuerdo, lo tenía que autorizar el Poder Judicial. No, ya nosotros continuamos dándole seguimiento al juicio sobre la base del expediente. Si el juez dice, en efecto, esto se le puede quitar, se le quita, pero ya el juez. Ya nosotros, ya cumplimos. Pero que se va a resolver, se tiene que resolver. En estos seis meses que me faltan, ¿qué podría ser? O en el próximo gobierno, pero se tiene que resolver. No, sencillamente que no aceptar. No es un asunto de pleito. Yo lo considero mi amigo. Nada más que, cuando nombré el consejo asesor, a todos les dije, y hay constancia, les dije, me van a ayudar, pero me van a entender también de que yo represento al pueblo de México. Y yo no puedo hacerle favor a nadie.